Te estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Y estás fuera de la vida, jugando, aprendiendo ¿Cómo es tu conciencia más sano de la nada? Y qué dirán las sombras de todo tu regreso Tu ser sin querer se abrirá de la luz Se irá sin saber que lo amabas De amolar los perros en busca de agua Ni cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego Ángel de los pobres, pequeña armonía Algo tiene un sueño en este insomnio Tu ser sin querer se abrirá de la luz Se irá sin saber que lo amabas Ya dejaste tu día buscando las moras Hablando de los libros que escriben en el cielo Apocalipse de aire, de aire Termina todo ese oro en tus bolsillos Perdido en el mundo Tu ser sin querer se abrirá de la luz Y que siga la melodía Te irá sin querer se abrirá de la luz Te irá sin querer se abrirá de la luz